Haber disminuido las muertes violentas, así como la reducción de robos en sus diferentes modalidades y el evigeato, son algunos de los aspectos favorables que destaca el Distrito 10 de Managua, que comprende los municipios de Ciudad Sandino y Matiares. Estos logros van concatenados al esfuerzo que también la comunidad está haciendo, es decir, que lo que nosotros hemos bajado no es producto de las acciones policiales, sino que también tiene que ver con los programas sociales que ha desarrollado nuestro gobierno, donde está la comunidad inserta en esos planes. Entre las prioridades del trabajo policial en ambos municipios está la reducción de las muertes violentas por accidentes de tránsito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través del patrullaje frecuente y la presencia de los jefes de sector. Me gusta cómo trabaja la policía porque cualquier cosa, llamamos a Gonzalo, que es el jefe de sector, a don Gonzalo, y él siempre está pendiente, pues ahí nomás viene la policía. Nuestro jefe de sector está al pendiente de aquí, de la comunidad. Se ha compuesto un poquito el barrio porque antes se miraban demasiados robos, demasiada delincuencia, y ahora ¿para qué? Nuestra comunidad está libre, pues ahorita de delincuentes, pues está libre. El trabajo que están realizando me parece perfecto, ¿verdad? Porque veo más policías patrullando, hay más gente, son amables cuando uno tiene algún problemita. Con una población aproximada de 125.000 personas, el Distrito 10 logró un 78% de efectividad policial durante el 2012, que si bien es cierto, es uno de los promedios más bajos de los distritos policiales, representa un avance del 13% comparado con lo registrado en el 2011. Para obtener mejores resultados, actualmente los y las oficiales procuran un contacto más directo con la población. Los camionetas pasan por la noche, se hizo la vigilancia y ellos pasaban y miraban. Sí, todo ha sido muy... nos supimos coordinar entre ellos y nosotros. Están haciendo un trabajo excelente, por lo menos aquí en Oriental, en el mercadito aquí de Ciudad Sandino. Están haciendo un seguimiento que vienen diario ellos a observar, a vigilar, afuera también en los parqueos. Ya tenemos la dicha, pues, que están en el nuevo local, aquí cerca. Entonces, a la hora de cualquier eventualidad, en menos de un minuto están aquí dos minutos. De la mano de los comités de prevención social y las diferentes especialidades de la Policía Nacional, los y las oficiales están enfocados en disminuir la violencia juvenil, la violencia intrafamiliar y los accidentes de tránsito, para brindarle así a la población de Ciudad Sandino y Mateare mejores niveles de seguridad. Música 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 Música